Y se estaban esperando que me sienta con un hijo de puta, ¿para qué? Uy, me mató, estallé. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Paola no está? No, 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 estoy buscando a María Elena Fusenico. ¿Ella vive acá? Prácticamente vive acá. ¿Por qué? ¿Vos quién sos? Yo soy Juan Carlos Petruzza, pero me dicen el... zorro. Yo soy Pepe Argento y me dicen tantas peloturas.